petro responde a polémica por el mercado que hacen en presidencia no soy lotón gustavo petro habló de la denuncia del senador jota fernández sobre el mercado de presidencia que vale 100 millones de pesos esta semana se confirmó el incremento que tendrán muchos alimentos ultra procesados y muy consumidos por los hogares como galletas quesos salchichas entre otros el impuesto será de forma progresiva este año se empezó con un incremento del 10% en 2024 aumentará al 15% y para el 25 llegará al 20% definitivo por cuenta de este incremento el senador jota fernández denunció en el congreso que el presidente petro y la vicepresidente francia márquez son hipócritas dado que gasta más de 30 millones de pesos en productos que ellos mismos grabaron con estos impuestos saludables hernández mostró un derecho de petición contestado por el departamento administrativo de la presidencia de apre en el que se revela la lista de mercado que cada tres meses se hace para las casas privadas del presidente gustavo petro y la vicepresidente francia márquez según el legislador el mercado de los dirigentes está compuesto en gran parte por los alimentos que fueron grabados con más impuestos debido a la reforma tributaria se gasta más de 4 millones de pesos en quesos 3 millones 500 mil en gaseosas 2 millones 643 mil en productos de panadería 2 millones 420 mil en procesados un millón 500 en salchichas otro millón 300 en salsas un millón 200 mil en jamón y así sucesivamente entre empanadas galletas enlatados jugos chocolatinas yogur harinas para un total de 30 millones de pesos reveló petro responde a la polémica después de que muchos opositores criticaran a petro y a la vicepresidente francia márquez por el gasto en el mercado y en productos ultra procesados del presidente le respondió a jp calificándolo como de extrema derecha y siendo que es un mercado para mucha gente ya que se interesan en mis gustos culinarios confieso detesto la leche y los productos lácteos hago un buen espagueti a la matriciana y de los 30 millones que habló tan profundamente el otro senador de la extrema derecha comen 40 personas cotidianamente fuera de las personas que vienen en delegaciones visitas y reuniones que se hacen escribió petro en sus redes sociales finalmente aseguró que el gasto en el mercado es menor al de los últimos tres gobiernos de todas maneras menos que en los tres últimos gobiernos no soy lotón soy parco en el comer y me encanta el sancocho y ese me encantó concluyo